Muy buenas, ya hemos podido ver el apoteósico y cargado de acción primer tráiler de X-Men Apocalipsis la tercera entrega de ese nuevo remake que surgió con Nueva Generación después continúa con Días del Futuro Pasado y ahora una tercera entrega Apocalipsis que llegará el próximo 27 de mayo Fox ha dado a conocer el primer tráiler de la película dirigida por Bryan Singer y que está protagonizada principalmente por los actores Michael Fassbender, James McBoy y Jennifer Lawrence la verdad que a mí me ha impresionado un montón el tráiler, me ha gustado muchísimo, me encantó Días del Futuro Pasado creo que hace un juego muy bueno, una película un poco para pensar no es tan sencilla como otras películas de superhéroes que es siempre el mismo villano, el mismo salvar el mundo pero no sé, Días del Futuro Pasado como que tiene más complicación mental por así decirlo y me gustó bastante porque te hace un poco pensar veremos si esta película también tiene esos recovejos en los que te hace pensar o al menos se ve un poco como de conspiración mundial no es el argumento, bueno, os voy a dejar el argumento aquí abajo en la caja de descripción para que lo leáis y el tráiler si lo queréis ver y si no queréis ver ningún spoiler porque yo que sé, los tráiler también muestran bastante spoiler si no queréis verlo pues no veáis el tráiler, cariño, si el 26 de mayo nos vamos todos al cine a ver los X-Men que a mí sinceramente siempre lo he dicho, es uno de los pocos, una banda de superhéroes que me gusta junto a Batman y los X-Men son los únicos que me gustan el resto, de verdad, que daroslos todos porque es que triunfan un montón pero yo no sé por qué, de verdad si queréis estar al tanto sobre X-Men y todo este cine de última hora y superproducciones ya sabéis que este es vuestro canal, Pop News suscribíte si no lo has hecho abajo en la caja de descripción te dejo las últimas noticias acerca de X-Men y nuestras redes sociales para que seas totalmente conectado a Pop News y que enteres de todo nos vemos en el próximo vídeo adiós